Con el presidente Biden fue, decía yo, muy favorable, bueno, para las dos naciones. Entonces, tratamos el tema migratorio con el enfoque que nosotros hemos sostenido desde hace tiempo, de darle trabajo a la gente en sus lugares de origen, para eso de manera específica insistimos en que se continúe el apoyo, que se amplíe el apoyo en programas de bienestar que ya se están aplicando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, con financiamiento nuestro, pero desde luego se requiere que se amplíen esos programas. Son dos en especial, uno es el Sembrando Vida y otro, el Jóvenes Construyendo el Futuro, el que los jóvenes puedan tener trabajo como aprendices, capacitarse, y se les propuso que se amplíe y que se invierta más en los dos programas. También hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporal.